Hay algunos colectivos que están ahora en las calles, desgraciadamente pues cuando se pone una valla también se cierra o se manda un mensaje quizá para quienes no están pues tratando de atacarlos y no están en una lucha por las mujeres. Si no, sería conveniente que su gobierno pues tendiera estos puentes con estas mujeres justamente. Pues tenemos puentes, Sara, todos los días. Estamos trabajando desde muy temprano para garantizar la seguridad, la protección de los ciudadanos. De los ciudadanos, nunca en la historia un presidente había atendido el problema de la inseguridad, como ahora, todos los días, de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes, desde que me levanto es eso, no solo es mi caso, es el caso de la secretaria de Gobernación, de la secretaria de Seguridad Pública, del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, todos los que participamos, vemos cosas que no quisiéramos ver todos los días. Estamos en la protección de hombres y de mujeres y estamos bajando considerablemente la incidencia delictiva y aquí lo hemos informado. Nada más que como hay intereses políticos, hay politiquería, grilla, cizaña, como se le llame, pues hagamos lo que hagamos, no les gusta nada. Claro, tenemos nuestra conciencia tranquila y por eso seguimos adelante y no nos vamos a detener, vamos a continuar con la transformación. Entonces, es el que haya más comunicación, pero que haya también honestidad intelectual de todos. Y algo que se tiene que tomar en cuenta, anteriormente, pues todos los homicidios de mujeres estaban clasificados así. Ahora sí se hace la distinción en los estados y a nivel federal. Es como el caso lamentable de las fosas clandestinas, cuando se habían ocupado de ir a buscar a desaparecidos, como lo estamos haciendo nosotros.